Las muertes, la limpieza en la estación, todo apunta a que el equipo de Taylor se ha visto comprometido. Servimos junto a ellos durante cinco años. Los conocemos, no perderían la razón. Son los inmortales, se notas en la forma de matar. Taylor o los inmortales, como sea, se llevaron las unidades de datos. Cuando las recuperemos, las imágenes lo aclararán. Hendrix, usted tiene contactos aquí. ¿Puede acercarnos a los Gou? Un traficante trabaja con ellos, Dan y Lee. Es un cabroncito astuto. Sabe con quién coderse. Use su encanto para meternos. Una vez cerca, Kane podrá rastrear las unidades. Los 54 inmortales nunca han sido tan fuertes. Las Fuerzas Armadas de Singapur, la CIA. Somos intocables. ¿Todavía confía en ejecutores como Jaishiong? ¿Jaishiong? Hace años que nadie lo ha visto. No se preocupe por el maldito Jaishiong. ¿Por qué me tendrían que interesar sus robots de mierda? No hay robots mejores. Código negro. El negro no me importa, Hendrix. Me importa el verde del dinero. Tal vez no lo sepa, pero el dólar de Singapur ya no es lo que era. ¡Ey! ¡Otra ronda para mis amigos! ¿Quién lo habría dicho? Explota un edificio en el centro y empiezan a reinar el caos y la anarquía. Danny, ¿hace cuánto nos conocemos? Sé lo que pasó aquí. Toda esa sucia historia de la zona de cuarentena. ¡Idiota! ¿Nos humilles frente a nuestros invitados? Ya, Danny. Calma. Mira, solo hemos venido a hacer un trato. Saben que el Acuerdo Winslow dispone de la mejor tecnología de combate, ¿verdad? ¿El Acuerdo Winslow no significa una mierda en la zona de cuarentena? ¿Dónde estaban cuando muchos murieron? ¿Cuando las Fuerzas Armadas nos abandonaron y levantaron el muro? Requiero tiempo para localizar las unidades de datos. ¿Saben quién estaba ahí? Los 54 inmortales. Crearon algo del caos. Tomaron este parque y desviaron la energía solar de los superárboles. Si no fuera por ellos, no tendríamos ni electricidad en este lugar de mierda. Nos trajeron la esperanza que nos faltaba. Sí. Con el apoyo del CDP, desde este puerto ahora controlan todo el tráfico de armas. No sé quién es, pero le diré una cosa. Cuando sus amigos lo abandonen, tendrá que hacer nuevos amigos. Veamos qué hacen esos robots, Hendrix. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Es lo único que pedimos. No me diga. Ah, Goumin. Gou Xiu Lan. Qué sorpresa. No sabía que iban a venir. Y no sabíamos que iban a venir las Fuerzas Especiales del Acuerdo Winslow. Espere. No sé qué habrá oído, pero... No es lo que piensan. No buscamos problemas. Somos agentes libres. No me insulte con sus mentiras. Usted y su gente mataron a muchos de los nuestros. ¡No podemos perdonarlo! ¿Cree que no sabemos por qué están aquí? Nos descubrieron, Hendrix. ¿Qué hacemos? ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Plan B? ¡Plan B! Gain, iniciando protocolo secundario ECO 2. Creía que Danny Lee y usted eran amigos. Sí. Yo también. Patrulla de robots activando modo de asalto. Gain, espero que haya localizado las unidades de datos. Nos están dando por todas partes. Las tengo. La sala de servidores de Cloud Mountain. En mitad de su base de operaciones. ¿Apostamos algo a que ahí es a donde se dirige Coach Yula? Detectamos aliados del CDP al frente. Parece que la NRC está en la ciudad. ¿En serio? Vinieron de vacaciones. ¡Vamos! ¡Avancemos! ¡Vamos! ¡Tenemos que ocuparnos de esa torreta! ¡No avanzaremos con esa torreta! ¡Un líder! ¡A cubierto! ¡Atención! ¡Se aproximan refuerzos a los 54-1! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Voy a moverme! ¡Denme fuego de cobertura! ¡Yo cubro! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hay un RPG en esa torre! ¡Es mío! ¡Cuidado! ¡Apárquense! ¡Unidades enemigas avanzando por ambos lados! ¡Dígame algo que no sepa! ¡Localicé una entrada trasera Cloud Mountain! ¡Transmitiendo su interfaz! ¿Hacia dónde vamos, Kate? ¿Izquierda o derecha? ¡Como quieran! ¡Por los dos lados llegarán a la entrada de Cloud Mountain! ¡Tenemos que llegar a Cloud Mountain! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Como quieran! ¡Gracias! ¡Y a todos los dos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Los robots pueden abrir esa puerta! Tiene buen blindaje, pero no es antibalas. Sus armas pueden abatirlo. ¡Suscríbete! 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 ¡No son rivales para mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La sala del servidor está en el último piso. ¡Parece que vamos a subir. Sepárese! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que moverme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Concéntrese en las torretas! ¡Atrairé sus disparos! Su granada P.E.M. las desactivará. Empezó a descifrar las unidades. Lo está subiendo un servidor público. Toda la información que hay en las unidades irá directa al CDP. Tenemos que acabar con ella. No hay acceso a la consola de comandos. ¿Alguna idea? Es un lector biométrico. Escané la mano de Shulan. Usuario autentificado. Esperando entrada secundaria. ¿Entrada secundaria? ¿Qué carajos es eso? ¡Atención! Se aproximan refuerzos a su posición. Las entradas deben ser intercambiables entre cada hermano. No lo diré en serio. No tenemos tiempo ni opciones. Usuario autentificado. Buenas tardes, Madre Go. Por favor, sitúe la mano de la entrada secundaria. Bien, Hendrix. Interactúe con la consola. Debo usar su IND como conducto para la transferencia. ¿Cómo dice? Confía en mí. Tenemos que hacer una carga acelerada y eliminar todo el contenido de las unidades. Como cuando eliminamos los datos de la estación negra en el muelle. Espero que no me haga nada en el cerebro, Kane. No lo haré. Pero puede que no le guste lo que vea. Hendrix, ¿está bien? Está bien. Entran por el segundo piso. Voy a atacar. Descarga el 20%. ¡Mierda! ¡Están volando la maldita ventana! Enemigos en tirolesa desde el BTOL. ¡Descarga el 40%! ¡Más enemigos en el pasillo! ¡A cubierto! ¡Descarga el 60%! ¡Resistan! ¡Mierda! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Descarga el 80%! ¡Casi está! ¡Enemigos atravesando las paredes del segundo piso! ¡Descarga completa! ¡Extracción en camino! ¡A cubierto! ¡Buen trabajo! ¡Ahora salgan de ahí! ¡A analizaremos los datos cuando lleguen a la casa de seguridad! ¡Se aproxima el pájaro para la extracción! ¡15 segundos! ¡Prepárenos, Z-Trak! ¡Viene de enemigos! ¡Le dieron! ¡Prepárense para el impacto! ¡No! ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Kain! ¡Perdimos la extracción! ¡Iniciando protocolo terciario! ¡Eco 3! ¡Confirmado! ¡Al marcador! ¡Muelle 54I! ¡Se cuece sus hidrodeslizadores! ¡Avancen! ¡Lárguense de ahí! ¡Desde el super árbol del extremo se puede acceder al muelle! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Larguémonos de aquí! ¡Lárguense de aquí! ¡Elijan un camino y muévanse! ¡Me ocupo del interior! ¡Gente! ¡Detecto el interior! ¡Detecto inmortales en tirolesas hacia su posición con apoyo de talón! ¡Ese árbol inclinado es nuestra salida! ¡Vamos! ¡Inmortales! ¡Busquen y destino! ¡Mierda! Esperaba que no se despertaran. ¡A nuestra tierra y a nuestra gente! ¡Qué sangre! ¡Qué sufra! ¡Qué mal! ¡Espectro encima! ¡Emiten su línea de fuego! ¡Que el espectro no pige blanco en usted! ¡Espectro encima! ¡Inmortales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emiten su los viajes! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Time! ¡Sáquenos de aquí! ¡Esto es un infierno! ¡Vayan a los elevadores! ¡Pusen las tirolesas para acceder a la azotea! Resisten. Voy a sacarlos de ahí. Voy a sacarlos de ahí. Recibido. Detecto fuerte presencia de inmortales en su posición. Ocúpense de las torretas. Yo pilotaré. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Estoy en eso! ¡Esperen! ¡A la izquierda! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¿Está bien, Hendricks? Sí. Mejor que nunca. ¿Cree que Kane tiene razón? ¿Que el equipo de Taylor mató a nuestra gente? ¿Hendricks qué vio? Vi mierda. Eso es lo que vi.